¡Muy bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage! ¡Amigos! Hoy vamos a ir con cero. ¡Mi gente! Vamos a ver el mejor equipamiento, el mejor accesorio para este gran operador. Tenemos de principales dos pedazos de armas, vamos a ir con el fusil de asalto primero. Tendremos las miras 1.0, las 2.5, la que nos dé la gana, ya sabéis que os prefiero las modificadas a, o magnificadas a, porque el marco es más pequeñito. Le metemos cañón ampliado para que tengamos un pelín más de daño, en poñadura vertical para corregir ese retroceso que nos dará ese cañón ampliado. Y el láser para apuntar mucho más rápido. Vamos al MP7, que de normal el MP7 se pone con cañón ampliado, láser y aquí se pone mira de hierro, pero al estar en ataque tenemos miras largas. Siempre las miras largas son opcionales, aunque sé que son bastante buenas, ¿vale? Así que si queréis poner una mira larga, perfecto. Si no queréis ponerle mira larga, ponedle directamente la mira de hierro para apuntar más rápido. De secundaria, nada. Láser y con ese no podemos poner absolutamente nada, ¿vale? Cero, va a ser un operador support, un operador que tiene que estar mirando cámaras, lanzando tal y cual. Lo suyo es una clima, aunque puede ser cualquier otra cosa. Mi gente, like arriba para más videitos como estos. Adiós, claro que sí, suscríbase. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.